100.000 muertos. Estos son 100.000 muertos. En la Gran Vía de Madrid, una inmensa manifestación. Viéndolo así, cambia el concepto. Este es el resultado de la cifra oficial de la pandemia del COVID. Creemos estar en los últimos coletazos, pero hay una parte que no entendemos. Sobre los datos, sobre los números, investigamos para arrojar luz en Horizonte. Mediaset. Donde pasa lo que pasa. ¡Suscríbete al canal!